Hola Uruguay, bienvenidos. Acá a Centro Siemex de Argentina. Queremos invitarlos a presenciar el seminario que vamos a estar dando en su ciudad el 15 de febrero. Somos un centro de alto rendimiento mental especializado en deportes. Estaremos dando dos seminarios en donde? En el Club Remero Mercedes. Quien organiza? El profe Darío Martínez de Mixtur Dojo. 15 de febrero 2020 es la cita. Te esperamos. Nos estamos viendo.